En Witsi TV, lo más espectacular de las exclusivas. En la alfombra de la presentación de la serie La Guzmán, Gustavo Adolfo Infante nos cuenta desde su perspectiva el suceso donde Alejandra Guzmán sufrió con un fan. Conéctate a Witsi TV. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Pues Gustavo Adolfo Infante, tuvimos la oportunidad de vivir el Palenque de León, donde bueno, vimos la presentación de Alejandra Guzmán, que nos platicas de ese momento, que fue un momento difícil porque salió un cuate ahí medio tomado, borracho, quién sabe. Fíjate que uno cree que los artistas se la llevan bien padre, bien cachetona, y la verdad de las cosas es que no, había un señor en primera fila, un borrachito que, de un impertinente, que agarró a Alejandra Guzmán y la quería besar en la boca. Entonces ya sabrán, le tiraba... Incluso había un momento en el que parecía que la querían ahorcar. Sí, la agarró muy impertinente el señor, llegó a la seguridad de Alejandra Guzmán sin golpearlo, nada más lo quitó y el cuate les mentaba a la madre, insultaba. O sea, un señor muy corriente, muy vulgar y muy borracho. ¿Y no tuviste la cosita de pronto de que estuvo en riesgo su vida en este Palenque? Yo no sé si haya estado en riesgo, ¿por qué? ¿Por el señor este? Sí. Yo no sé si en riesgo, ¿no? Pero me parece un borracho impertinente. Y creo que la seguridad de Tapatía, como ya habían tenido un antecedente con Alejandro Fernández, con el potrillo de un señor a quien sacaron, se demostraron demasiado light, pero a un borracho de esos hay que cargarlo y sacarlo del lugar, ¿no? O sea, pinche impertinente está dando en la torre a 5 mil personas que están ahí, ¿no? Pero no, no te mortificaste en cuanto a ese tema. No, 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 la seguridad del Palenque y de Alejandra se lo tenían muy controlado al borrachito. ¡Gracias! Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular. ¡Gracias!